3 puntos con 3 goles además, creo que nunca estuvo en duda el triunfo universitario, desde el primer minuto hasta el final universitario mandó en la cancha, fue más ofensivo, tuvo la posibilidad de hacer figura al arquero rival y encontró el primer gol a través de esta acción en donde Corso, cuando no, siempre Corso va a forzar una jugada complicada, sin problema de arriesgar su estado físico, genera el penal y Novik convierte el primero, eran 9 minutos de juego, Novik ejecuta bien, espera que Revener se lance, se la pone ahí despacito nada más en el primero universitario de deportes, que va a seguir teniendo acciones, aquí comienza a aparecer Zucar, esto que ha dicho Vicente más de una vez, se abría Zucar, se abría, jalaba marcas, permitía la aparición de otros compañeros, peleó todas las pelotas, que partidos hizo hoy día el nuevo universitario de deportes, aquí habilitando la llegada de Quispe, que tuvo un remate al arco atajado por Rivaña. Me gustó la U Alberto, tácticamente un equipo agresivo, con verticalidad, y aprovechando también el balón detenido en este segundo gol, donde manifestábamos, yo no entiendo por qué Morales, si lo está tomando Libera Alonso, él también va con él, cuando ya quiere ir Morales, ya el balón era puesto en el espacio de Novik, y hace una muy buena diagonal Guzmán, para marcar el segundo gol, este pudo ser un penal en contra de Polo, Polo insistió en la acción, pero todo siempre generándose por balones largos, y el movimiento de Zucar, arrastrando la marca de Morales, los costados, para que le vaya a ocupar el espacio libre Quintero, que después se fue lesionado, que lo ocupe Polo, que lo ocupe Quispe o el mismo Novik. Polo, que es otro que hizo un buen partido, con mucha movilidad, apropiándose en su banda, cuando tuvo que hacerlo por derecha, por derecha, cuando tuvo que hacerlo por izquierda, por izquierda, universitario, seguía llegando y seguía generando, es decir, la sensación es que en el primer tiempo, pudo haber sido con este 3 a 0, que conseguiría después. De hecho, comenzando el segundo tiempo, se presenta esta acción, en donde Novik mete el balón al arco, pero con la mano, ¿no es cierto? Clarísima la mano de Novik. En la repetición, en realidad, porque en la primera no la vimos, el árbitro no la ve, el árbitro cobra gol, nosotros acá seguíamos pensando que había sido gol. Muy bien, muy bien, Leonard Soto, el asistente. Este es el juez de línea, y este es el momento, digamos, culminante del partido, el gol de Quispe, este chico del que todos esperamos mucho, este chico que está llamado a ser un 10 importante, pero que en todo el campeonato, habiendo sido titular en casi todos los partidos, no había conseguido esto, el gol, y fue un golazo, y otra vez mérito de Zúcar, en realidad el gran mérito de la acción es de Zúcar, le tira la pelota a Quispe, y Quispe marca un gol soberbio, hasta este momento lo hemos seguido viendo. Gracias.